Bienvenido a tu presencia en mi mesa Mi familia, valora tu presencia en mi mesa Jesús, Jesús, de generación en generación Has visitado nuestra casa, es tu presencia Bendita tu presencia Bendita es esta mesa Por tu presencia Cuanta gracia derramaste hacia mi En tu mesa Reservas un lugar para mi Me recuerdas que me amas tal como soy Has escrito tus promesas en mi corazón Quiero adorarte con todo mi ser Y exaltarte, postrarme a tus pies No esconder nada de mi amigo fiel Quiero adorarte, quiero adorarte Tu presencia en mi mesa Aba Padre, al oír tu voz vuelvo a soñar Me afirmas que en tu palabra puedo confiar Me recuerdas que me amas tal como soy Has escrito tus promesas en mi corazón Quiero adorarte con todo mi ser Y exaltarte, postrarme a tus pies Y exaltarte, postrarme a tus pies No esconder nada de mi amigo fiel Quiero adorarte, quiero adorarte Quiero adorarte, quiero adorarte Quiero adorarte, postrarme a tus pies No esconder nada de mi amigo fiel Quiero adorarte, quiero adorarte Tu presencia Jesús Bendita mesa, donde me hablas Bendita mesa, tú mi esperanza Gloria a Cristo, gloria al Rey En esta mesa, yo pertenezco En esta mesa, yo soy amada Gloria a Cristo, gloria al Rey Bendita mesa, yo soy amada Bendita mesa, donde me hablas Bendita mesa, tú mi esperanza Gloria a Cristo, gloria al Rey En esta mesa, yo pertenezco En esta mesa, yo soy amada Gloria a Cristo, gloria al Rey Quiero adorarte, con todo mi ser Y exaltarte, postrarme a tus pies No esconder nada de mi amigo fiel No esconder nada de mi amigo fiel Quiero adorarte, quiero adorarte Quiero adorarte, quiero adorarte Quiero adorarte, con todo mi ser Y exaltarte, con todo mi ser Y exaltarte, postrarme a tus pies No esconder nada de mi amigo fiel Quiero adorarte, quiero adorarte Bendita mesa Bendita mesa, donde me hablas Bendita mesa, tú mi esperanza Gloria a Cristo, gloria al Rey En esa mesa, yo pertenezco En esa mesa, yo soy amada Gloria a Cristo, gloria al Rey Bendita mesa Bendita mesa Bendita mesa Esa bendita mesa Yo recuerdo cuando Daniel y yo nos casamos Que compramos esta mesa hermosa, cuadrada Porque yo quería que nos pudiéramos mirar cara a cara Todos, no rectangular, sino cuadrada Podernos mirar y compartir Pero se me ocurrió la gran idea de comprar Asientos blancos Para criar niños pequeños Y esos asientos blancos terminaron llenos de Marcadores, de jugos De crayones y la gente que visitaba Me decía ¿Cómo se te ocurre poner sillas blancas en tu casa? Pero sabes, es en esa mesa donde el Señor comenzó a hablarme de la importancia de sentarnos ahí Él hablaba a mi corazón Y me decía Y el mundo está buscando atraer con su cultura a las nuevas generaciones Pero si te tomas el tiempo Y ustedes como papás se toman el tiempo de sentarse a la mesa con ellos Transmitirán una cultura de mi corazón El Señor me regaló este pasaje en el Salmo 128 Y digo que me lo regaló porque lo he hecho mío Y lo quiero compartir con ustedes hoy Y dice Me gusta como comienza porque Deja saber que así se ve la bendición del Señor Así se ve el hombre feliz Y dice Qué feliz es el que teme al Señor Todo el que sigue sus caminos Y dice Gozarás del fruto de tu trabajo Qué feliz y próspero serás Tu esposa será como una vid fructífera Floreciente en el hogar Y tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo Alrededor de tu mesa No les parece eso impresionante Que así se ve la bendición del Señor Y dice Esa es la bendición del Señor para los que le temen Una esposa sentada en la mesa Floreciente en el hogar Y unos hijos que son como vigorosos retoños de olivo Sentados a la mesa Así que el Señor comenzó a hablarme desde muy temprano El tema de la mesa Y me dio un acróstico Y no sé Porque tal vez es la manera en que Él me habla Para yo recordar lo que Él quiere sembrar en mi corazón Pero lo quiero compartir con ustedes hoy Con la letra M El Señor me habló Shari Hagan memorias en la mesa Y sabes Hacer memoria es Nosotros tal vez recordar algo que hemos hecho divertido en la semana O algún viaje que hemos dado Alguna experiencia que hemos tenido Y nos sentamos a la mesa a recordar y a reír Digan conmigo enseñar Y sabes Deuteronomio capítulo 6 dice Que les repetiremos estas palabras al levantar, al acostar, en su salida, en su entrada Cuando vayan por el camino Y lo que el Señor estaba diciendo es que necesitamos enseñar Y algo que me marca de enseñar es que el pueblo de Dios cuando salió de Egipto Salió con mentalidad de esclavo Pero parte de cambiar esa mentalidad de esclavo a una de nación y de hijo de Dios Era que tuvieron que aprender a sentarse a la mesa Tienen que entender que la Biblia todavía no estaba Así que se transfería la información Lo que Dios había hecho, el Dios de Israel Lo que Dios había hecho de abrir el mar rojo De cómo su columna de fuego estuvo de noche resplandeciendo Para que pudieran caminar Pero también cómo esa columna de nube estaba para protegerlos del sol Así que les enseñaba y les transfería algo El Señor en la mesa nos ha permitido enseñarnos unos a otros Hoy hemos tenido conversaciones impresionantes en la mesa De todo hemos hablado, de todo Pero hemos aprendido Es en esa enseñanza donde hemos aprendido a sanar nuestros corazones A tener confrontaciones saludables en amor Es el lugar donde nosotros le hemos enseñado a ellos Hemos transferido una cultura Porque el mundo está listo para culturizar a nuestros hijos Pero es en la mesa que nosotros levantamos un altar de adoración Donde le enseñamos a nuestros hijos a amar al Padre Es en la mesa que hemos aprendido también A tener instrucciones de nuestros hijos A cómo ser mejores papás también Yo quiero animarte en el nombre poderoso de Jesús Que puedas usar la mesa como la mejor herramienta para tu casa Con la letra S es soñar juntos Me gusta muchísimo porque aún esto que estamos grabando hoy Salió en la mesa Salió parte de soñar de lo que Dios había puesto en el corazón de Daniel Y cada vez que él viene con uno de sus proyectos Ok, Daniel que está soñando Pero es parte de escuchar el corazón de Dios A través de él, de lo que ha depositado sobre él Pero de la misma manera también Danielita, Isaac y Natán Se han sentado a la mesa con nosotros Hablándonos de lo que Dios ha puesto en su corazón Y ha aprendido a entender que escuchar el corazón de Dios Es escuchar el corazón de mis hijos Porque a veces como padres podemos tener expectativas falsas De cómo se va a ver el plan de Dios en sus vidas Pero cuando los escuchamos Alineamos el corazón nuestro al corazón del Padre también Y los podemos lanzar Sabes el Salmo 127, el Salmo anterior Dice que nuestros hijos son como flechas en manos de guerreros Y dice que nuestra aljaba Qué bendición el que tiene su aljaba llena de ellos El Señor un día me ministraba y me decía ¿Y dónde se coloca la aljaba? Es el lugar donde van las flechas Y se pone en la cadera o se pone en la espalda Y el Señor hablaba muy fuerte a mi corazón Y me decía es que el guerrero no puede enviar una flecha que no tiene cerca Y la cercanía no tiene nada que ver con una cercanía física Lo tiene que ver con una cercanía del corazón Y es que en la mesa aprendemos a conectar con el corazón de nuestros hijos Para poderlos enviar a lo que Dios ha hablado de sus vidas No solamente con la S, soñar juntos Yo creo que la favorita de nosotros los Calvetti es la A Y es afirmar, diga conmigo afirmar Y sabes esto me recuerda a ese pasaje cuando dice Que Jesús a los 30 años cuando iba a comenzar su ministerio Dice que de momento se abrió el cielo Cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando Y dice se oyó del cielo una gran voz que dijo Este es mi hijo en el cual yo tengo complacencia O sea tengo gozo por él Y si Jesús siendo el hijo de Dios Un hombre de 30 años necesitó la voz audible de su padre Que lo afirmara públicamente para él comenzar algo nuevo Porque creemos que nosotros no necesitamos el ministerio de la afirmación Afirmar es hablar bien Afirmar es ponernos de acuerdo con lo que el cielo está hablando Sobre los que amamos No es lo que ven nuestros ojos naturales Es ponernos en acuerdo con lo que Dios está hablando sobre ellos Nosotros nos afirmamos y es un hábito que hemos hecho Tal vez en un día de cumpleaños nos podemos sentar y decir Hey Isaac hoy es tu cumpleaños felicidades Y por ahí comienza Danielita eres el mejor hermano te amo Y por ahí comenzamos todos a afirmarnos Así que la afirmación debe de ser una cultura como parte de nuestra casa Pero sabes la segunda vez que el cielo se abrió Para que el padre hablara sobre Jesús es cuando él estaba en el monte de la transfiguración En su momento más difícil nuevamente Dice que se escuchó una voz del cielo que dijo Este es mi hijo en el cual yo tengo complacencia Y dice que mientras estaba Elías a un lado y Moisés sosteniendo a Jesús Se oyó esa voz Porque la voz de afirmación no es solamente para el día bueno Pero también para el día difícil Yo recuerdo un día cuando estábamos en la pandemia ¿Te acuerdas papá? Y Daniel yo me levanto Él se levanta súper temprano a hacer sus devocionales Tú eres fiel Daniel es un hombre fiel tempranito Cuando yo me levanté él estaba sentado Y lo noté agobiado, lo noté triste Y yo papá ¿qué te pasa? Y la verdad que habíamos tenido una buena temporada en la pandemia De compartir, de tener tiempos en casa Pero ese día había algo diferente Y él me dice Shari, esto de la pandemia me tiene inseguro No sé lo que va a pasar De momento vino mentiras en mi mente Y se me olvidó quién soy No sé hacia dónde voy Y creo que estoy luchando con ansiedad De qué va a pasar mañana Y yo necesito que por favor Yo estaba que no lo podía ni creer Porque Daniel es un hombre que siempre tiene una sonrisa Siempre es dulce Él pocas veces está molesto Y yo decía ¿Pero por qué estás así? Pero pude ver su corazón Y él sacó una libreta Y me dijo Yo necesito Shari Que tú me recuerdes quién yo soy Y yo sentí que el Espíritu Santo estaba Ahí recordándome y hablándome Y diciéndome Dile Yo Daniel tú eres un gran hombre Tú eres un hombre de Dios Eres un hombre de integridad Eres un hombre noble Dios te ha llamado para un tiempo como este Tu carácter Siempre has sido un hombre íntegro Y yo comencé a declarar Palabra y palabra Y yo veía como el Espíritu Santo Comenzó a través de la afirmación Porque no sé si se entiende La afirmación es parte del Espíritu Santo Es la voz del mismo Espíritu Santo Hablando para levantar a alguien Y yo veía como su semblante cambiaba Y en esa libreta anotó 85 características De parte del cielo mismo para su corazón Y vi como se levantó de esa mesa Fortalecido Con ánimo Sabes el Salmo 23 dice Que Él prepara una mesa Para nosotros en presencia De nuestros angustiadores Lo que Él está diciendo Es que hay una mesa lista Para que tú y yo comamos Pero que los angustiadores Están alrededor mirando Como tú y yo nos sentamos A la mesa con el Padre Y yo no sé cuál es tu angustiador En el día de hoy Yo no sé qué te ha angustiado En este tiempo Con qué has luchado Si es pensamiento Si es abandono Si es alguna crisis de fe No sé qué has experimentado Cuál es ese acusador O eso que de alguna manera Ha robado tal vez tu gozo En esta temporada Que ha causado angustia En este tiempo Pero hay una promesa De parte de Dios Que te dice Hoy yo preparo una mesa Para ti Donde te puedes sentar Con tranquilidad Y disfrutar de mi presencia Hoy tus angustiadores Las voces Todo está alrededor Pero quiero que sepas Que en la mesa Que yo preparo para ti Dice el Señor No hay cabida Para tus enemigos Si tú permites Sentarte a la mesa Conmigo Y yo quiero hoy Animar a cada familia Cada padre Madre Jóvenes tal vez Que están en este lugar Y que están escuchando Y dicen Shari Yo no tengo familia Hoy te animo A que te sientes Con otra familia Y le enseñes a hacer mesa Que busques amigos Para hacer mesa Que de manera práctica Te unas Pero que saquemos tiempo Para compartir Y yo oro En el nombre de Jesús Que en esta temporada Sobre la mesa Se levantarán jóvenes Hombres y mujeres de Dios Con una identidad Del cielo mismo Yo oro en el nombre de Jesús Que la misma presencia De Dios Habite En nuestra mesa Quiero que entiendan algo La mesa por sí sola No tiene poderes Es una tabla De cuatro patas Pero dice la palabra Del Señor Que desde Cuando estaba El aposento El tabernáculo Dice que había una mesa Donde estaba el maná El pan De la presencia Y me gusta Porque también Mateo 26 Dice Que el Señor Jesús Se sentó a la mesa A partir el pan Pan significa presencia Significa Él mismo En nuestra mesa Y quiero animarte A entender En tu corazón Que una mesa vacía Tal vez no tiene Mucho propósito Pero que invites hoy A la presencia De Dios A sentarse A la mesa Contigo Jesús llamó A saqueo Y le dijo Hoy me voy a sentar A la mesa Contigo Que quiero que sepas Que hasta El más vil pecador Tiene un lugar En la mesa Del Señor Así que Señor Te damos gracias Por esta bendita mesa Gracias por tu presencia Y hoy clamamos Que las familias Puedan sentarse Y disfrutar La bendición De transferir De generación A generación De tu bondad De tu grandeza Que sea un lugar De intimidad De conexión Un lugar De sanidad De restauración De perdón Pero también Sea un lugar De traer libertad Y verdad Y te pido En el nombre De Jesús Que levantes En este tiempo Una generación Hambrientos Por tu presencia Y por sentarse A la mesa Contigo En el nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre De Jesús Amén Amén Levante Sus manos Del cielo Y cántelo Una vez más Es tu presencia En mi mesa Bendita mesa Donde me hablas Bendita mesa Tú mi esperanza Gloria a Cristo Gloria al Rey En esa mesa Yo pertenezco En esa mesa Yo soy amada Gloria a Cristo Gloria al Rey Bendita mesa Donde me hablas Bendita mesa Tú mi esperanza Gloria a Cristo Gloria al Rey En esa mesa Yo pertenezco En esa mesa Yo soy amado Gloria a Cristo Gloria al Rey Gracias Si Gracias 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 Y una de las cosas Una de las cosas que Jesús hizo Una de las cosas que Jesús hizo Y dijo Hagan esto En memoria de mí Hasta que yo vuelva Sabes que Jesús anhela este momento Que volvamos a sentarnos con Él a la mesa A tomar la santa cena Y dijo El pan representa mi cuerpo Que fue molido en la cruz Y esta copa representa la sangre Que nos ha limpiado de todo pecado Y quisiera en esta grabación en vivo Que cada uno tome su Su Copito Tome su pan Nos acerquemos todos Lo más que podamos acá Como familia La palabra del Señor dice En Mateo 26 26 dice Mientras comían Jesús tomó Pan y lo bendijo Luego partió Y se los dio a sus discípulos Diciéndole Toman Y coman Que esto Es mi cuerpo Señor te damos Gracias Porque Tu cuerpo Fue molido en la cruz del Calvario Y por tu llaga Nosotros fuimos sanados Y nosotros fuimos curados Señor Te doy gracia Tomemos el pan Por favor Este es mi adoración Pan de sanidad Recibe salud En el nombre de Jesús Después tomó la copa Y dio gracias Y se la ofreció Diciéndoles Beban de ella Todos ustedes Esto es mi sangre El pacto Que es derramada Por muchos Para el perdón De sus pecados Y dice Y les digo No beberé De este fruto De la vi Desde ahora En adelante Hasta el día Que beba Con ustedes El vino nuevo En el reino De mi padre Esto tiene que emocionarnos No volveré a beber Hasta que Esté sentado un día En el reino De mi padre Ustedes conmigo Yo anhelo ese momento Jesús Y mire como termina Esto Versículo 30 Dice Después de cantar O sea Ellos están en la mesa Tomando la santa cena Él le está diciendo esto Y mire que dice Lo que hicieron Después de cantar Los salmos Salieron al monte De los olivos O sea La adoración No se termina aquí Sigue corriendo Y eso es lo que Estamos haciendo aquí Padre Te damos gracias Por tu sangre Que fue derramada Para el perdón De nuestros pecados Señor Nos has limpiado Con tu sangre bendita Pueden tomar la copa Por favor Que este lugar Se convierta En un taller Del amor de Dios Préstale tus brazos a Jesús Abraza a tus amigos Abraza a tu familia Abraza a tu gente Declara el amor de Dios Amén 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 Quiero adorarte con todo mi ser Y exaltarte postrarme a tus pies No esconder nada de mi amigo fiel Quiero adorarte, quiero adorarte Quiero adorarte con todo mi ser Y exaltarte postrarme a tus pies No esconder nada de mi amigo fiel Quiero adorarte, quiero adorarte Quiero adorarte con todo mi ser Y exaltarte postrarme a tus pies No esconder nada de mi amigo fiel Quiero adorarte, quiero adorarte Queremos darle una tarea a las naciones Vamos a cantar una vez más Pero quiero darle la tarea a las naciones Hagan mesa en su casa Hagan mesa con su familia Hagan mesa con sus amigos Hagan mesa en todo lugar Gente, a veces nos sentamos a comer Y nada pasa Porque no hacemos las preguntas significativas Que traerán conversaciones significativas Digamos, vamos a hacer mesa Con la M, memoria Con la E, enseñanza Con la S, soñar junto Pero con la A, la mejor afirmación Y comienza hoy y ahora Búsquese a otras amistades A otra gente Y afírmelo por una vez más Y dile, ¿sabes qué amigo? Te amo, amistades, te amo Los amo, los bendigo Dice Vengo a adorarte con todo mi ser Y exaltarte Postrarme a tus pies No esconder nada de mi amigo fiel Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Con todo mi ser Y exaltarte Postrarme a tus pies No esconder nada de mi amigo fiel Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Con todo mi ser Y exaltarte Postrarme a tus pies No esconder nada de mi amigo fiel Quiero adorarte Quiero adorarte Yo quiero adorarte con todo mi ser Y exaltarte, postarme a tus pies No esconder nada de mi amigo fiel Quiero adorarte, quiero adorarte Provoca a cantar Bendita mesa, donde me hablas Bendita mesa, tú me esperas Bendita mesa, yo pertenezco Bendita mesa, yo soy amado Gloria a Cristo, gloria al Rey En esa mesa, yo pertenezco En esa mesa, yo soy amada Gloria a Cristo, gloria al Rey Bendita mesa, donde me hablas Bendita mesa, bendita mesa Bendita mesa, tú mi esperanza Gloria a Cristo, gloria al Rey Bendita mesa, yo soy amada Abraude a la iglesia, mi amor Bendita mesa, Dios te lo veo Bendita應該 De tu boca sale aliento que mi alma necesita En tu palabra hay poder que trae vida a mis huesos Jesús, tu nombre es el verbo de aliento Jesús, tu nombre es el agua de vida De tu boca sale aliento que mi alma necesita Jesús, tu nombre es el verbo de aliento Jesús, tu nombre es el agua de vida Oh Jesús, tu nombre es mi pan Oh Oh Tú hablas y el sordo oye El ciego ve al oír tu voz Grande es tu poder Grande es tu poder Jesús, tú hablas y el cojo anda Con tu poder el mudo habla Habla sobre mí, habla sobre mí Jesús Jesús Si eras ciego y ahora puedo ver Sordo fui y hoy te escucho Habla sobre mí Jesús 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 Preso fui y hoy libre soy Perdido estaba, más hoy tu hijo soy Habla sobre mí, Jesús Habla sobre mí, Jesús Habla sobre mí, Jesús Habla sobre mí, Jesús Habla sobre mí, Jesús. Eras ciego y ahora puedo ver. Solo fui y hoy te escucho. Habla sobre mí, Jesús. Eso fui y hoy libre soy. Perdido estaba, mas hoy tu hijo soy. Habla sobre mí, Jesús. Habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús. Habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús. Como un perfume. A tus pies derramamos. En reverencia ante ti nos postramos. Es por tu gracia que somos libres para adorar. Para adorar. Autor de la vida, eres tú. Creador del universo, solo tú. Amor inagotable, eres tú. Todo está a tus pies, Jesús. Todo está a tus pies, Jesús. 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 Y querrás. Aparecú. Nany-na-na-na-na. Como un perfume. A tus pies derramamos En reverencia Ante ti nos postramos Es por tu gracia Que somos libres para adorar Para adorar Autor de la vida Eres tú Creador del universo Solo tú Amor incomparable Eres tú Todo está a tus pies Jesús Autor de la vida Eres tú Creador del universo Solo tú Amor incomparable Eres tú Todo está a tus pies Jesús Todo está a tus pies Jesús Todo está a tus pies Jesús 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 No, 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 no Admirable consejero Tú habitas en la alabanza Somos tu pueblo Desesperados Por tu presencia Por tu presencia Amirable consejero Tú habitas en la alabanza Somos tu pueblo Desesperados Por tu presencia Por tu presencia Amirable consejero Tú habitas en la alabanza Tú habitas en la alabanza Somos tu pueblo Desesperados Desesperados Por tu presencia Por tu presencia Salmo 148 dice Aleluya Alabado sea el Señor Alaben al Señor Desde los cielos Alabenlo Desde las alturas Alabenlo Todos sus ángeles Alabenlo Todos sus ejércitos Alabenlo Sol y luna Alabenlo Estrellas luminosas Alabenlo Ustedes Altísimos cielos Ustedes Las aguas Que están sobre los cielos Se ha alabado El nombre del Señor Porque Él dio una orden Y todo fue creado Todo quedó afirmado Para siempre Emitió un decreto Y no será abolido Alaben al Señor Desde la tierra Los monstruos marinos Y las profundidades Del mar El relámpago Y el granizo La nieve Y la neblina El viento tempestuoso Que cumple su mandato Los montes Y las colinas Los árboles frutales Y todos los cedros Los animales salvajes Y los domésticos Los reptiles Y las aves Los reyes de la tierra Y todas las naciones Los príncipes Y los gobernantes De la tierra Los jóvenes Y las jóvenes Los ancianos Y los niños Alaben el nombre Del Señor Porque solo su nombre Es excelso Su esplendor Está por encima De la tierra Y de los cielos Él ha dado poder A su pueblo A él sea la alabanza Todos los fieles Todos los hijos De Israel Su pueblo cercano Aleluya Alabado sea el Señor Admirable consejero Tu habitas En la alabanza Somos tu pueblo Desesperado Por tu presencia Por tu presencia Autor de la vida Eres tu creador del universo Eres tu creador del universo Solo tu amor incomparable Eres tu creador del universo Todo está a tus pies Jesús Todo está a tus pies Jesús 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 Todo está a tus pies Jesús 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 Na ni na 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 ni na 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 ni na 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 ni na 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 Autor de la vida Eres tu creador del universo Solo tu amor incomparable Eres tu creador del universo A tus pies Todo lo que quiero hacer Es disfrutar tu presencia Jesús Vine corriendo porque Te necesito Cerrar mis ojos Quedarme tranquilo Y esperar por tu presencia Es algo inexplicable Lo que pasa entre tú y yo Mi mente oye tu voz Y comprendo tu voluntad Señor Estar contigo Cristo Estar contigo Cristo Estar contigo Cristo Estar contigo Estar contigo Cristo Todo lo que quiero hacer, es disfrutar tu presencia Jesús, vine corriendo porque te necesito. Cerrar mis ojos, quedarme tranquilo, y esperar por tu esencia. Es algo inexplicable lo que pasa entre tú y yo. Señor, mi mente oye tu voz, y comprendo tu voluntad. Señor, estar contigo, Cristo. 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 Cuán fiel eres tú y nunca me dejas en la oscuridad. Me alumbra tu amor, Señor. Señor, tu amor me sorprende, cambio mi historia, y toda mi vida te adoraré, te adoraré. Cristo, sobre todo nombre, no hay quien a ti se iguale. Mi Dios, siempre te adoraré. Mi Dios, siempre te adoraré, te adoraré. No hay circunstancias que detengan tu amor. Señor, nunca me faltas, nunca me faltas porque eres fiel, Señor. Señor, tu amor me sorprende, cambio mi historia, y toda mi vida te adoraré. Cristo, sobre todo nombre, no hay quien a ti se iguale. Mi Dios, siempre te adoraré, te adoraré. Cristo, sobre todo nombre, no hay quien a ti se iguale. Mi Dios, siempre te adoraré, te adoraré. Oh, 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 oh. Salmo 71 Pero yo siempre tendré esperanza, y más y más te alabaré. Todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación Aunque es algo que no alcanzo a descifrar Soberano Señor, relataré tus obras poderosas Y haré memoria de tu justicia De tu justicia solamente Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud Y aún hoy anuncio todos tus prodigios Aún cuando sea ya yo anciano y peine canas No me abandones, oh Dios Hasta que anuncie tu poder a la generación venidera Y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido Por tu fidelidad, Dios mío Te alabaré con instrumentos de cuerda Te cantaré, oh Santo de Israel Te cantaré salmos con la lira Cristo, sobre todo nombre no hay Quien a ti se iguale, mi Dios Siempre te adoraré Te adoraré, Cristo, sobre todo nombre no hay Quien a ti se iguale, mi Dios Siempre te adoraré, te adoraré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Morimos, ven y sopla, ven y danza Oh Señor hoy te pedimos que vengas, soples sobre nosotros Sopla de tu Espíritu Santo Señor, abrázanos Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete Díselo al Señor Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete Tú eres tierno, Dios de amor, tú eres santo, mi Jesús Mi vida es tuya, Señor, sin ti yo muero Sin ti yo muero, sin ti yo muero Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete Ven y sopla Señor Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete Ven y muévete, levanta tus manos y dile Tú eres tierno, Dios de amor, tú eres santo, mi Jesús Mi vida es tuya, Señor, sin ti yo muero Tú eres tierno, Dios de amor, tú eres santo, mi Jesús Mi vida es tuya, Señor, sin ti yo muero Oh, sin ti yo muero Sin ti yo muero Levanta tus manos y adora, ven y sopla, ven y danza, ven y danza, ven y muévete Dentro de mi, ven y sopla, ven y sopla, ven y sopla, ven y sopla Sopla, 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 Espíritu Santo, te anhelamos, te adoramos Por modanza, ven y sopla, ven y sopla, ven y sopla, ven y sopla, ven y sopla Díselo con todo tu corazón, tú eres tierno, Señor, tú eres tierno, Dios de amor, tú eres santo, mi Jesús Mi vida es tuya, Señor, sin ti yo muero Oh, tú eres tierno, tú eres tierno, Dios de amor, tú eres santo, mi Jesús, mi vida es tuya, Señor. Señor, sin ti yo muero, sin ti, sin ti yo muero, oh, sin ti, sin ti yo muero. Vení, sopla, vení, danza, vení, muévete, vení, sopla, vení, danza, vení, muévete. Te amo, Jesús. Tu luz produce gloria, la gloria que nos cambia, Jesús, brilla sobre mí, oh, Jesús, rendido estoy aquí. Luz del mundo, en la cruz nos alumbraste, con tu amor, las tinieblas son disipadas por tu luz, Jesús. Luz eterna, cambiaste todo en mí. Hoy soy libre, tu presencia, mi visión aclaró. Tu luz produce gloria, la gloria que nos cambia, Jesús, brilla sobre mí, oh, Jesús, rendido estoy aquí. A tu luz, Señor, a tu luz, Señor, a tu luz, Señor, a tu luz, Señor. Tu luz es más grande que mi oscuridad, tu amor es más fuerte que mis temores. Me buscaste, me buscaste, me buscaste, me buscaste, me buscaste, y no tuve dónde escapar. Me perdonaste, tuyo soy por siempre Dios. Tu luz, 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 tu luz Jesús produce gloria, la gloria que nos cambia, Jesús brilla sobre mí, oh Jesús, rendido estoy a ti, a tu luz Señor. A tu luz Señor, a tu luz Señor, a tu luz Señor, me buscaste. Y no tuve donde escapar, me perdonaste, tuyo soy por siempre Dios. Misericordia En los brazos del Padre, encuentro paz y redención. No puedo callarme, echas fuera el temor. Escuchas mi llanto, Dios eterno, bueno eres tú. Padre eres mí, consuelo, Padre eres mí, sustento en tu corazón. En tu corazón, me refugio, corro a ti, corro a ti. Tú sanas mis heridas, me sacias cada día. En tu corazón, en tu corazón, me refugio, corro a ti, corro a ti. Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti. Hay misericordia, hay gracia y perdón. En los brazos del Padre, encuentro paz y redención. No puedo callarme, echas fuera el temor. Escuchas mi llanto, Dios eterno, bueno eres tú. Padre eres mí, consuelo, Padre eres mí, sustento en tu corazón. En tu corazón, me refugio, corro a ti, corro a ti. Tú sanas mis heridas, me sacias cada día. En tu corazón, me refugio, corro a ti, corro a ti. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No, 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 no. No, 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 no. Salmo 62. Solo en Dios haya descanso mi alma, de él viene mi salvación, solo él es mi roca y mi salvación, él es mi protector, jamás habré de caer. Solo en Dios haya descanso mi alma, de él viene mi esperanza, solo él es mi roca y mi salvación, él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria, él es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios, confía siempre en él, pueblo mío, ábrele tu corazón cuando estés ante él, dile cómo te sientes, porque Dios es nuestro refugio. Padre eres mí, consuelo, Padre eres mí, sustento en tu corazón, me refugio, corro a ti, corro a ti, tú sanas mis heridas, me sacias cada día. En tu corazón me refugio, corro a ti, corro a ti, solo a ti, solo a ti. No a nosotros, sino a tu nombre, toda gloria, toda gloria. No a nosotros, sino a tu nombre, toda gloria, toda gloria. Eres quien es y quien vendrá, eres el alfa, eres el alfa, tú eres la omega. Dios de justicia y majestad, lo llenas todo, lo llenas todo, eres mi todo. No a nosotros, sino a tu nombre, toda gloria, toda gloria. Eres quien es y quien vendrá, eres el alfa, tú eres la omega. Dios de justicia y majestad Lo llenas todo, tú eres mi todo Todo reino y dominio tuyo soy Nada se mueve sin la orden de tu voz Soberano, a ti cantamos Incomovible, tu trono ves Todo reino y dominio tuyo soy Nada se mueve sin la orden de tu voz Soberano, a ti cantamos Incomovible, tu trono ves Dios nunca cambias Tu amor es para siempre perfecta Tu obra es misericordioso Me amas tanto y tanto compasivo Compasivo, Dios de bondad Todo reino y dominio tuyo soy Todo reino y dominio tuyo soy Nada se mueve sin la orden de tu voz Soberano, a ti cantamos Soberano, a ti cantamos Incomovible, tu trono ves Dios nunca cambias Tu amor es para siempre perfecta Tu obra es perfecta Tu obra es misericordioso Me amas tanto y dominio Me amas tanto y tanto compasivo Dios de bondad Todo reino y dominio tuyo soy Todo reino y dominio tuyo soy Incomovible, tu trono ves Incomovible, tu trono ves Me viste a mi cuando nadie me vio Me viste a mi cuando nadie me vio Me amaste a mi cuando nadie me amó Me viste a mi cuando nadie me vio Me amaste a mi cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mi cuando nadie me vio Y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mi, me amaste a mi Me amaste a mi, me amaste a mi Me amaste a mi, me amaste a mi Me viste a mi cuando nadie me vio Me amaste a mi cuando nadie me amó Me amaste a mi, me amaste a mi, me amaste a mi Me amaste a mi, me amaste a mi, me amaste a mi Me amaste a mi, me amaste a mi Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Más, te amo Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Salmo 17 A ti clamo Dios, porque tú me respondes Inclina a mí tu oído y escucha mi oración Tú que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios Dame una muestra de tu gran amor Cuídame como a la niña de tus ojos Escóndeme bajo la sombra de tus alas Hoy vuelvo a casa Te necesito Eres mi padre Y tú me amas Hoy vuelvo a casa Te necesito Eres mi padre Y tú me amas Hoy vuelvo a casa Te necesito Te necesito Eres mi padre Y tú me amas Hoy vuelvo a casa Te necesito Eres mi padre Y tú me amas Hoy vuelvo a casa Te necesito Eres mi Padre Y tú me amas Oh, te necesito Vuelvo a tu presencia Vuelvo a tus brazos No quiero estar lejos de ti Abba Padre, te necesito Te necesito tanto Aquí me quedo contigo Aquí me quedo contigo Abba Padre Abba Padre Mi protector Mi guardador Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Tú me amaste a mí Tú me amaste a mí A mí Oh, te doy gracias Tú me amaste a mí Te doy mil gracias Me amaste a mí Me amaste a mí Gracias por ver el video